Buenas tardes compañeros, nos encontramos presentes en este acto socialista e internacionalista y de lucha, mostrando la importancia de la organización de toda la clase trabajadora. Aún en estos difíciles momentos, la pandemia pretendió ser utilizada por los patronales para avanzar sobre los intereses de los trabajadores, tratando de imponer rebajas salariales, atacar los convenios colectivos, destrozar las condiciones laborales. En los lugares donde se encuentra el clasismo, el movimiento antiburocrático, se vio una clara resistencia y grandes victorias. Peleas que tuvieron mucha fuerza a pesar de ser realizadas en la soledad. Solo el acompañamiento era del movimiento obrero que los miraba mientras la burocracia sindical entregaba conquistas, firmaba rebajas salariales, permitidas despidos. Aún en claros actos públicos, como fue la firma de la clínica San Andrés, pasando por esa gigantesca pelea que están dando, con días y días de huelga y piquete de los compañeros de la salud de Neuquén. Entendemos claramente que cada uno de esos ejemplos le da fuerza al movimiento obrero. Desde el sindicato del neumático venimos de cerrar hace pocos días una paritaria del 54% con una cláusula que asegura cinco puntos por arriba de la inflación. Entendiendo con claridad que se tiene que dar de la mano necesariamente de la pelea por los protocolos obreros para defender la salud de los trabajadores y la pelea por cada uno de los intereses de los compañeros en su puesto de trabajo, la defensa de los convenios colectivos y de las condiciones laborales, frenando cada intento de ataque de las patronales. Eso realizamos desde el movimiento combativo y desde el clasismo, mostrando ese contraste tan grande con la burocracia sindical. Son momentos de mucha importancia. claramente las patronales buscan implementar un ajuste y el gobierno cumplir con las demandas del FMI. Por eso entendemos que podemos confiar solo en los intereses de la clase trabajadora llevado adelante por la organización de los trabajadores. Llamamos a todos los compañeros a organizarse, a expulsar la burocracia sindical de cada uno de los sindicatos, a tener conducciones que realmente sean de los trabajadores y luchen por los intereses de los trabajadores. Decimos que en estos momentos lo más importante es la unidad, la lucha y la actuación activa y consciente de cada uno de los compañeros. Viva compañeros en este día, el primero de mayo. Viva la lucha de la clase trabajadora. Viva la coordinadora sindical clasista. Viva el Partido Obrero. Compañeros, viva la clase trabajadora. 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 Gracias.